El diseño es recabar una información y demás. Esto es una cadena. O sea, tú como diseñador tienes a tu cliente, pero tu cliente tiene un cliente y tu cliente tiene un cliente. Entonces, tú como diseñador tienes que estar y debes estar al principio de la cadena, con lo cual tú, digamos que tienes que satisfacer a toda la lista de clientes, de todos los clientes de... y entendiéndolo en el sentido más externo, más extenso. O sea, no solamente se trata de satisfacer las necesidades del que te contrata o del director de la empresa tal que tiene claro lo que tiene que hacer. Tú tienes que satisfacer necesidades del usuario, porque al fin y al cabo es el que va a usar tu producto, pero no te tienes que quedar ahí. También tienes que facilitar montaje, porque el operario también va a usar tu producto antes incluso que el usuario. Tienes que englobar la cadena completa. Con lo cual, si tú pones un diseñador en las mesas de clientes, mesas de debate, no sé con qué metodología le haré, y al elegir esos atributos, aunque esté simplemente doyente y siempre pueda aportar alguna idea y una buena idea porque muchas veces crees que vas con la idea de esto funciona, esto está claro, esto está perfecto, esto va a salir al mercado y lo, dicho malamente, lo va a petar. Sí o sí. Muchas veces, si enfocas desde otro punto de vista, dices, bueno, sí, esto está bien, pero esta otra opción hace lo mismo y a lo mejor te estás ahorrando de colocar una pieza o estás ahorrando en material o estás haciendo de esta manera que es más barato. Si situamos al diseñador desde el principio del proceso hasta el final y que conozca al usuario, que conozca a los proveedores, que conozca a los clientes finales, que conozca a los procesos de fabricación, los procedimientos de montaje, que lo conozca todo, siempre va a poder aportar una solución, independientemente ya de lo que es el diseño formal y el diseño final, siempre va a poder aportar una solución que se aproxime más a las necesidades de todo y tratar en la medida de lo posible, estableciendo, jerarquizando lógicamente, una solución que satisfaga de la mejor manera posible a todas las partes implicadas en lo que es el proceso de producción del producto, de venta y de... Soy Marzalio de la Fuente, rogaría que la gente que interviene se presentara, porque así nos podríamos conocer. Con eso, sí. Mar, perdón. Soy Marzalio de la Fuente, soy diseñador gráfico y soy el presidente de ARA. Parece que oigo que al diseñador como un mal necesario. Estamos condenados a entendernos, ¿no? Estamos encantados los diseñadores de entendernos con la empresa, de entendernos con el departamento de marketing, de entendernos con el departamento de ventas, de entendernos con todo el mundo. Pablo, perdona, no te conozco de nada, pero emana de tu discurso de presentación una cierta desazón con el diseñador, ¿no? O sea, gente que está en los ordenadores, artistas, gente que no nos entiende. Perdonad, el diseñador es usuario también del producto que vosotros vendéis. Y el diseñador, quizás os habéis encontrado, quizás tenéis malas experiencias con los diseñadores, supongo con Sebastro, que es un gran compañero nuestro y asociado. No se va con ninguno, Sebastro. No se va con ninguno, Sebastro. Porque, por ejemplo, al principio ya dije, hay departamentos que están condenados. O sea, por ejemplo, un comercial y un administrativo. O sea, que, por ejemplo, un administrativo para mí tiene que ser... Sí, pero condenados no, encantados de... Bueno, encantados, ¿no? Claro que no, pero que yo... La que mi relación con el mundo de los diseñadores es muy buena, es el entendimiento. Y siempre miramos las cosas como usuarios. Yo acabo de venir de vacaciones, 15 días, traigo más de mil fotos. Casi todas, de diseño, pero pocas de la playa, ¿no? Estamos todo el día en esa dinámica que comentáis vosotros de testar, ¿no? Dice la compañera, ¿no? Claro, y el diseñador cuando tiene que hacer un trabajo, lo primero que tiene que hacer es documentarse e informarse del producto que tiene que diseñar, de la comunicación que va a hacer. Si le toca hacer una marca de una empresa de tornillos, pues posiblemente sepa poco de tornillos, pero lo primero que haga automáticamente es salir del estudio, a informarles sobre el producto que tengo que vender. Hola, buenos días. Yo soy Elvino Teñatrán. Vengo de una empresa que diseñamos muy incidente, que es el centro de Madrid y la Cémica, para la necesidad de hablar. Pero por otra parte tengo un estudio de diseño, una gente de medicina, y la que también hacemos diseño industrial, por lo cual, todo la dos parte. Tanto diseño gráfico como diseño industrial. Yo creo que en todo esto, en los puntos que estamos sacando del buen diseñador, nos está faltando una cosa que también es básica, que muchos diseñadores sí que hacen mal, nos saltamos a la torera, y también para la empresa es imprescindible, que es estar en contacto también con las necesidades económicas de la empresa. Si vamos a diseñar algo, yo tengo que saber, la empresa diseña en cuánto puede invertir, y si me va a gastar el humor de 200.000 euros, es antes de la empresa, en cuánto tiempo tiene pensado amortizar ese muerdo. Como ejemplo, es lo que es. Cuando ese producto que nosotros proponemos tiene esos atributos, es un producto de estrella, te vamos a ofrecer marca, que sea nuestra marca, te vamos a garantizar una cuota de compra. Te garantizamos un volumen de compra, porque lo hacemos marca de la empresa. Claro, a la hora de... Sí, porque es un contrato de un producto que está terminado o casi terminado, pero a la hora de proyectar... De la producción. O sea, hay un encargo que es imprescindible también estar en contacto, tanto al principio, tanto al principio, como la parte de la empresa. Entonces, yo creo que la diferencia básica también, que decía antes, decía que era al principio de una pista a un diseñador y un chaco, es una mina como un ingeniero. Entonces, como cualquier ingeniero, lo que debemos cumplir es un pliego de condición. En ese pliego de condición es que necesita absolutamente todo recogido. No solo la necesidad del usuario, sino la necesidad de la empresa, pero no solo de utilidad, sino a través de esos detalles. Es más económica, cuánto tiempo he hecho para desarrollar el producto, cuánto tiempo tengo para hacer las pruebas de testeo, para hacer los prototipos, cuánto me puedo gastar en el molde, y eso, o hay comunicación 100%, o no vas a ir contratando. Lo viene a ser un poco lo que veníamos hablando, lo de concentrados a entenderse, no es mal sentido, pero todo el producto que se diseña, todo, es como un fin económico. Nadie diseña productos para hacer una única pieza y que esté en un museo. Entonces, si la empresa, desde mi punto de vista, si la empresa deja al diseñador consumente libre, un 99% de los casos, ese proyecto se va a tumbar. Es que se va a entender que es un buen diseñador, es que es un buen diseñador, es que si yo me considero la pista, no voy a pensar en el capital de mi empresa, pero si yo voy a ser ingeniero, tengo que pensar que tu producto tiene que ser rentable, que tiene que sacar los beneficios que tenía pensado y eso da implícito 100% en el diseño que llevaba. Es la diferencia entre considerarme un artista o considerarme una ingeniera técnica que lo estudiaba. En el diseño, sí, pero no en el tema de costes. Porque el mismo producto puedes cambiar los materiales y me vale o me vale. Es parte del proceso de la gestión que he hecho al lado. Y tengo que pensar que la gestión es que no es disociable. Es que no podemos para hacer para ser diseñador, para tener un producto exitoso. Por eso están condenados a comprenderse. Un departamento solo, tanto el comercial por un lado o el diseño por otro, solo no va a hacer nada. Claro, pero va a dar. Tengo un pequeño estudio junto con Pelayo que es mi compañero que se llama Pauza aquí en Asturias. y un poco lo que veo la perspectiva de la relación entre el empresario y el diseñador. Y lo que percibo un poco es que yo voy al diseñador y le digo, oye, yo quiero esto. Y no, es que a lo mejor tú para el diseñador, para que ese diseñador llegue a lo que tú quieres, si tú lo metes en el proceso, ya cuando tienes la idea, lo que le tienes que aportar es un brief, cuidado de condiciones, pero muy completo, esto es hablando de temas de marketing, de temas de sentencias, o bien, tú puedes decir al diseñador Ruiz, yo tengo esta idea y quiero que los partiditos conmigo desde el inicio, claro, pero es que para que partiditos desde el inicio van a ir bien. Y un poco lo que me encuentro yo desde cuando planteo un presupuesto a un cliente y me haces que, mira, yo le planteo este presupuesto, pero claro, te encuentro esto, 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 y claro, es tanto. Y dice, pero es que yo tanto no quiero pagar o no puedo. Eso depende, ¿no? Y un poco lo que te encuentro, pero le dice, házmelo más económico. Entonces, claro, si quieres hacer más económico, vale, te quito esto, te quito esto, te quito esto, como para el resultado siempre va a ser peor. Y entonces, a lo mejor hay que buscar, hay que ser consciente de que toda esa labor anterior, el diseñador puede ser, pero también hay unas horas que se limitan a un número de presupuesto. Y lo que nos parte del diseñador es de eso sumir ese coste por parte del empresario. Es un poco lo que se percibe, muchas veces. Es un poco la idea que quería transmitir, ¿no? Que tú si quieres que el diseñador de este presupuesto tiene un coste o bien, si quieres que ese diseñador llegue a un resultado más óptimo, esa información que a lo mejor tendría que recobar el diseñador, perdón, que tendría que recobar el diseñador, una tienda, o sea, tienes que aportar tú con el apartamento de tu empresa. En definitiva, se trata de que hay que conseguir unos flujos de información para llegar a una solución ideal. Porque no puede ser que se llegue a una solución en base a una idea si que esto suene mal o una idea feliz. Bueno, yo bien no sé dónde tal, no, no, oye, porque eso funciona allí, pero ni funciona otra cosa. Un poco malo que os comentaba, hablar del proceso de compra, el proceso de compra a lo mejor para darse cuenta de eso a este marzo es cuidar el proceso de compra y eso a lo mejor no lo hace un diseñador, hace un especialista de marketing en el proceso de compra. Pero como todo eso es información que hay que, que en un proceso de diseño hay que aportar. Buenos días, soy de esa ciudad, vengo desde Murcia en dos etapas, la última vez no lo hago, pero la vez ha perdido el arranque de la mesa y voy a tratar de empezar a mi compañero Francisco del Campo que es más fácil desde aquí. Bueno, soy diseñadora ya antigua y empresaria como empresa de casi ya 20 años de desarrollo web, comunicación fiscal que ha ido evolucionando también hacia estos nuevos conceptos desde el siglo XXI también en el siglo XXI acompañan empresas de una manera más integral y más holística. Pero por esa trayectoria que es también básicamente la que me ha hablado la compañera estamos muy acostumbrados por un lado a entrar en los procesos estén como estén es decir, lo mismo arrancar la comunicación digital desde cero para una empresa que nace como arrancar ya en procesos bien medio de éxito bien maleados en la comunicación que siempre hay que mejorar pero desde hoy estamos directamente preparados para entrar en el estadio que sea preciso para cualquier proyecto esa es una de nuestras cualidades respecto a la investigación de la fuera es cierto que bueno pues en las los marketingianos y la gente de las empresas tiene responsabilidades importantes también de ese análisis de los mercados y de la gente pero también es verdad que los diseñadores de hoy estamos muy concienciados de que tenemos la oportunidad ya no solo de analizar con extrapolarlo sino de preguntarle al usuario directo a los diseñadores es eso es ese pulso tomarlo y como se mencionaba también ser capaces de aportar nuevas miradas otras miradas que la propia empresa de que no tiene por estar inmersa en su proceso por sus problemas laborales económicos sea en su marco ese 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 superpoder yo creo de lo colaborativo va un poco más allá también en algo a lo mejor se nos sonría y es que a nosotros nos gusta cambiar los roles y por eso también nos formamos en gestión de empresas intentamos saber de números y comprometernos con el retorno de las inversiones y a veces lo que hacemos es que sean los empresarios o las personas de las empresas las que juegan los roles creativos y nosotros los roles adjudicadores y hacia ese cliente final es el que hay que trabajar yo creo que no somos ingenieros eso me gustaría dejarlo claro pienso que muchas partes de esta manera que la información no fluya bien es que venimos un poco en un ingeniería que está muy centrado en los procesos y en las cosas y el diseñador es una persona mucho más abierta bastante más caótica pero que un poco sabe de todo pero no sabe nada pero es ideal para agarrar todo lo que está alrededor de un producto y empaquetarlo y debería de saber mejor gestionar todo ese tipo de multidisciplinaridad y una cosa que por acabar que no se ha comentado aquí es que también ocurre en el diseño que todo el mundo sabe de diseño y todo el mundo le gusta opinar de diseño y cuando tú estás trabajando te viene el cliente pero por qué no lo haces más así y es una cosa que uno dice bueno zapatero con zapatos yo cojo las las cosas que me dicen pero realmente tengo que explicar al final si funciona y no funciona es mi trabajo bueno pues debo decir que en el ámbito regional deberíamos de esperar que en un futuro la cultura de diseño de las empresas se funcione no que que desde el mundo empresarial no vean a los diseñadores como un rey miras de todo lo que toca la convierte en el oro de forma mágica con cuatro cosas que le den y que evidentemente el diseñador tiene que formar parte desde el principio del proceso y lo que va a aportar pues a lo mejor no va a hacer algo más bonito pero la innovación no abarca solamente a la estética sino que va mucho más allá entonces yo creo que estamos en una época de cambios y que la cuestión es esa que la cultura del diseño pues empape a las empresas y que la cosa evidentemente mejore a mi me gustaría poder decir una palabra fuera de aquí yo entiendo que la mayoría de los que estamos reunidos pues tenemos relación con el ámbito del diseño y somos o bien diseñadores o parecidos o bien empresas que diseñan entonces sí me gustaría poder tener un alto fuera para proclamar a las empresas que no diseñan que son muchísimas que el diseño no es un gasto sino una inversión que no hay inversión en diseño que no tenga un retorno positivo y que no sé de alguna forma me gustaría poder mostrar o hacerles intuir igual no lo que pierden pero sí lo que dejan de ganar todos los niveles es decir no solamente los empresarios o las empresas en cuanto tal sino también el público en general y la sociedad porque el diseño no solamente es verdad que es economía no solamente es economía es cultura es lo que hacemos implica cómo nos relacionamos y lo que producimos y cómo nos manifestamos como sociedad lo que nos han hecho es una empresa que lo enseñan un poco por general también ese debate y nada primera mesa preparadores que tenemos el que ha aprendido hoy que no me quiero porque nadie no ha ido aprendiendo ahora así que preparadores podemos ponerlos participar y que el debate siga ¿vale? pues se me hagan gracias 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 gracias